Hola mía, pa' ir con los personales Yo sé que tú y yo no estamos de estar Se va a borrar La referencia que tú tienes de mí Es que soy un mujeriego, lo sé Pero anoche no sé que me bebí Que me siento perdido en tu panty Y en tu sosten El perro y los besan a ti En eso me quedé La disco no se siente igual En las redes actuando normal Fumo, fumo, fumo al que tal No me siento bien ni mal Si no estás en donde estoy me quiero ir Mala mía por cogerlo personal Siempre pensé que era algo mental Yo sé que tú y yo no estamos de estar Pero esto a mí nunca se va a borrar A la mía por cogerlo personal Siempre pensé que era algo mental Yo sé que tú y yo no estamos de estar Pero esto a mí nunca se va a borrar Saliendo todos los fines de semana Sintiéndome más vivo que muerto Con miles de puta en mi cama Pero el tiempo se me va pensando Cuando a ti no duermo Con miles de puta tú decías Tanto diamantes pa' escoger y yo quise la joyería Por eso fue una estadía Yo estaba buscando algo que en verdad no merecía Y sin ti digo que me siento cabrón Estás viviendo hasta la luna Como un varano sin sol Mala mía por cogerlo personal Siempre pensé que era algo mental Yo sé que tú y yo no estamos de estar Pero esto a mí nunca se va a borrar A la mía por cogerlo personal Siempre pensé que era algo mental Yo sé que tú y yo no estamos de estar Pero esto a mí nunca se va a borrar A la mía por cogerlo personal Siempre pensé que era algo mental Yo sé que tú y yo no estamos de estar Pero esto a mí nunca se va a borrar